¿Cuánto tiempo tiene que empezó el boom de Braulio Ledesma? Uy, juguero, precisamente en julio de este año, 2016, va a ser dos años. Empezó por un meme, por ahí lo van a encontrar. ¿Cómo ha cambiado tu vida este asunto del Ironman mexicano? Pues lo puedes ver, ¿no? Muchísima gente que se quiere tomar la foto, conocerme, entran a mi página, ahí pueden estar, Facebook Braulio Ledesma. Y bueno, sí ha cambiado muchísimo, trabajo sobre todo, y esto es gracias a Dios y a todos ustedes, los fans. ¿Cómo ve la aportación de Memo Aponte, que le acaba de hacer recientemente? Ah, increíble, increíble. Por ahí va a haber un trabajo por parte de Disney. Memo Aponte es excelente, es un chico muy, muy carismático y sobre todo talentoso. Sí, nos vamos a ver pronto, claro que sí. ¿Qué opina de esta transmisión que hizo Robert Downey Jr. leyendo su nombre? Inclusamente ya lo está como reconociendo, ya está escalando su... Pues, ¿cómo ves? Tengo una alegría que todavía no me cabe, ¿no? Y todos los días, a partir de ese día, pues siento una gran felicidad por eso que ha pasado. No, hombre, pues cuántos quisieran, ¿no? Bueno, ¿un mensaje que le dije a la comunidad que está fiel con usted, que lo sigue, que lo acompaña? ¿Algún mensaje que les deje? Bien, yo quiero agradecer a todos los fans, a todas las personas que me siguen, los que están viendo este blog. Que estoy en Facebook como Ororio L. Esma y espero que me sigan, que me den like, comentarios. Y soy la única persona que administra la página. Y a todos, nada más que me den un poco de tiempo, les voy a dar respuesta. Estoy a sus órdenes. Un abrazo y un beso. Muchas gracias. Gracias.